Gracias. Bueno, chicas, pues vamos a ir empezando. Mi nombre es Sara, soy la entrenadora aquí en Madrid. Bienvenidas a todas las que estamos aquí, las que estamos por casita también. Hoy tenemos el placer de recibir a nuestra experta Beatriz Rivera, que es la fundadora de la marca Blue Jeans, como ya sabréis. Y nada, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo crear una marca de moda sostenible? Que sé que el mundo de la sostenibilidad es algo que nos llama mucho la atención, que está totalmente en auge. Así que nada, os dejo ya con ella y bienvenidas a todas cualquier dudita. Si os apetece interactuar, me preguntáis si llevo el micro y las de casa me vais escribiendo que vamos a ir contestando a todo, ¿vale? Bueno, chicas, gente de casa, buenas tardes. Hoy, como os ha dicho Sara, bueno, un placer estar aquí con vosotras. Como os he dicho, doble gracias por estar en un día de calorazo como hoy. Espero que os resulte interesante. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear una marca sostenible. Y sobre otras cosas. Y quiero, sobre todo, que me preguntéis también vuestras dudas, inquietudes, que os surjan, lo que queráis. Al final vamos a tener un punto de debate, de diálogo, para que no os quedéis con nada de esto que estamos hablando. O de emprendimiento, de cómo orientar la carrera profesional, o de lo que queráis. Estoy aquí para que os resulte interesante, es el objetivo. Y nada, vamos a empezar. Espero que os divirtáis y que os guste. Vale, voy a empezar hablando. Voy a salir por aquí, que a mí me gusta. Que si no, os siento muy lejos. ¿Puedo? No. Vale. Casi mejor sin importancia. Vale, pues nada, pues aquí me quedo. Empiezo bien. Vale, os voy a contar quién soy yo, porque al fin y al cabo voy a estar una hora aquí, ¿no? Y es lo mínimo. Y que es Blue Jeans, que es la marca que he lanzado. Para continuar, vamos a hablar sobre emprendimiento. Yo hace como dos añitos y medio me lancé a emprender. Y bueno, pues os voy a dar, no me gusta llamar los consejos, porque yo misma sigo aprendiendo todos los días. Y emprender es continuamente estar enfrentándote a cosas que no sabes hacer. Y por lo tanto, bueno, pues sí, unos tips para emprender. En tercer lugar, voy a hablaros de lo que he experimentado sobre la diferencia entre montar una marca fast fashion y montar una marca sostenible. Es decir, no es lo mismo lanzar un Zara que lanzar una marca chiquitita con un propósito puntual, con montar sostenibilidad. Después voy a hacer un hincapié puntual en la medición y el impacto, porque me parece importante a la hora de hablar de la sostenibilidad. Y al final, pues como os comentaba, quiero que esto sea un diálogo, sea un debate, que me preguntéis, os voy a hacer una serie de preguntas para ver vuestra reflexión. Y nada, espero que os resulte interesante. En primer lugar, como os decía, voy a deciros quién soy yo y quién es Blue Jeans. Bueno, yo soy Beatriz Rivera, tengo 31 años, soy de aquí de Madrid, estudié ADE, aquí también en Madrid, me fui un añito fuera, volví y después comencé mi carrera profesional en el mundo de recursos humanos, en otro área que no tenía nada que ver, hasta que uno va sabiendo qué es lo que le gusta. Hay algunos que lo tienen súper claro desde el principio y hay otros que nos gustan muchas cosas o que no sabemos todavía. No es importante. O sea, yo siempre digo que la vida te va poniendo en el camino cosas para darte cuenta. En mi caso, empecé en recursos humanos, era lo que me encantaban las personas, pero no era donde me sentía más realizada. Me gustaba el mundo de la moda y por eso hice un máster en gestión de moda y empresas de lujo. Era como un máster en business, en negocio, pero especializado en moda. Quería meterme en este mundo y este mundo es muy hermético muchas veces. Yo no había estudiado diseño, no quería hacer nada de diseño, quería llevar a cabo toda la parte de la dirección o trabajar en la estrategia de empresas de moda. O saber por qué en el Zara de Serrano no hay lo mismo que en el Zara de Parque Sur, o no hay lo mismo que en el... no, pues todas estas cosas que hay dentro y no se sabe. Entonces, bueno, a través del máster tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en lujo, trabajé en Loeve, aprendí muchísimo, porque al fin y al cabo el lujo es el mimo en el detalle, escuchar al cliente, la atención al cliente es impresionante. Por lo tanto, tuve esa primera visión en el mundo lujo, pero bueno, cuando eras jovencita, y aunque no seas tan jovencita, yo pienso que en la personalidad de cada uno está un poco con lo que más se identifica. Y yo me identifico más con el barro, o sea, yo sin más de tocar el trapo, de irme a negociar volúmenes de tejido, a planificar colecciones, no me veía tanto cuidando el detalle del bolsito, del no sé qué, del arañazo, o sea, no me identificaba tanto. Y entonces empecé a hacer entrevistas hasta que comencé en Zara, en Grupo Inditex. Cogí mis maletas, me fui a La Coruña, que está en Arteixo, sin dudarlo, ni un segundo, tenía 23 años, no, 24, y nada, estuve allí cuatro años trabajando como Product Manager y como compradora. Product Manager hacía lo que os he dicho antes, bueno, pues llevar la estrategia comercial de un grupo de tiendas en un país y decidir, oye, en función del tipo de consumidor, porque no todos consumimos lo mismo, no todos compramos, esta persona compra en fin de semana o compra en días de entre semana. ¿Este consumidor es de centro comercial o es de tienda de calle? ¿Cuándo hace su cambio de armario? ¿Lo hace en septiembre y en enero, como todos? ¿O es más un consumidor de saldo, de rebajas? Todas estas cosas, detrás hay una persona que las analiza y es el Product Manager. Y posteriormente comencé a trabajar en compras. En compras tuve la oportunidad de acceder a toda la planificación de colecciones. Oye, pues cuando entramos a una tienda, Sara, por ejemplo, y vemos una colección de temática militar. Detrás hay un grupo de personas, que son diseñadores, junto con compradores, que son los que hacen que el producto sea real, como yo digo, que lo que hay en tu mente, pues tenga sentido. Como compradora, viajaba muchísimo a Asia, viajaba muchísimo a Latinoamérica. Lo que hacíamos era escuchar, mirar, cosas tan simples como esta, que a veces parece que has descubierto en América, pero simplemente tienes que mirar. Estábamos en fábricas, de ahí un poco hilo con mi siguiente etapa. Estábamos en fábricas, negociábamos precios, tiempos, cantidades. Oye, para hacer esta sobrecamisa denim, necesito no sé cuántos metros de tejido, quiero comprar alrededor de 60.000 unidades, quiero que esas 60.000 unidades me las entregues en este tiempo, quiero llegar a este precio, porque quiero sacarle este margen. Este mundo es un mundo muy creativo, es un mundo muy bonito, es un mundo en moda. No sé muy bien qué estáis estudiando, pero ¿está relacionado con moda? ¿No? ¿Sí? Genial. Todo tiene sentido. ¿Qué estáis estudiando? ¿Diseño? ¿Vale? Qué bueno, qué guay. Pues bueno, me encanta que haya como, que no solamente sea diseño, solo porque... Justo, pues eso es fantástico, porque en moda parece que todo es creativo y es un negocio. Es un negocio que nace con un objetivo y hay una estrategia detrás, hay muchos números detrás, que aunque nos puedan dar un poco más de perecilla, De inicio, pero son necesarios, por eso hablamos luego de medición. Y bueno, en estos cuatro años, lo que os decía, visité muchísimas fábricas, en Sudamérica, en Asia, hablé con proveedores, vi con mis propios ojos cómo hacían la ropa, quién trabajaba en esas fábricas, a las enfermedades que también estaban expuestos para conseguir que X producto estuviera de X forma en X tiempo para poder comer. Y bueno, aprendí mucho, yo siempre dije que para mí fue una experiencia súper gratificante, porque fue un máster práctico, una oportunidad increíble, pero es cierto que mi forma de consumo cambió, de alguna forma mi estilo de vida también cambió, cuando ves de golpe una realidad impacta, tanto como en mi caso fue, yo volví en el último viaje y dije, vea, algo tiene que cambiar, sentía que había como una incoherencia en mi vida y luego también me enamoré, y dije, mi novio estaba en Madrid, y dije, vea, tienes que regresar, que todo en la vida es una mezcla de cosas, oye, que no todo es, sentíse realizado el trabajo, yo siempre digo que es fantástico, pero también tienes que estar completo en otros planos para poder hacer un buen trabajo, volví a Madrid y lancé Blue Jeans, ¿Blue Jeans qué es? Para que os hagáis una idea, que os estoy contando aquí un rollo, es mi marca, es la marca que yo he montado desde los inicios, la lanzamos en diciembre del año 2020, pero me tiro un año trabajando en la marca, ¿por qué? porque luego hablaremos de emprendimiento y de cómo surgen ideas, etcétera, os contaré mi caso personal que no tiene por qué ser la Biblia, ni mucho menos, pero bueno, sí quiero que os sirva de inspiración, sobre todo, y en fin, Blue Jeans es una marca de vaqueros sostenibles y customizables hechos en Madrid, ¿por qué decido lanzar Blue Jeans? Porque creo que hay un hueco en el mercado para ello, creo que la forma de construir consumir en España está cambiando, confío en ello, creo que a las mujeres, bueno, en primer lugar, los vaqueros es una prenda que nos cuesta muchísimo encontrar a las mujeres, cuando encontramos una marca que nos sienta bien, ellos somos súper fieles, hablé con primas, amigas, tías y todas me decían lo mismo, y el que me sienta bien de aquí, no me sienta bien de aquí, el de allí a acá, no sé cuántos, entonces era muy repetitivo esa forma de consumo, además, es la prenda que en moda más contamina, ahí uno, el aparcado sostenibilidad, y tenía experiencia ya en el mundo de la moda, había aprendido, o sea, ya cómo se trabajaba para lanzar una marca, ¿no? Entonces, bueno, vais a ver un poco más sobre qué es Blue Jeans, en un vídeo muy cortito, que os haga un poco a la idea, nosotros producimos de una forma distinta, para que, nuestra propuesta de valor, para que os hagáis una idea, es que utilizamos una tecnología disruptiva, para la fabricación de nuestros pantalones, es decir, no producimos como la producción tradicional, no utilizamos, ni empleamos tantísimo tiempo, ni utilizamos los litros de agua, que se utilizan para una producción normal, ni utilizamos el nivel de químicos, que se utilizan para una producción normal, medimos el impacto, luego vais a ver cómo, y conseguimos reducir la contaminación en un 80% versus la producción de unos vaqueros normales, claro, tiene Intriguing, ya no solamente es montar una marca, es una propuesta de valor muy arraigada a la tecnología, porque la sostenibilidad, ahora todos somos sostenibles, todas las marcas, en ventas, en marketing, sostenibilidad, algodón orgánico, y dices, fantástico, oye, es una parte, pero no es todo, muchas veces, tan importante es qué materia prima utilices, como qué proceso de producción hay detrás de todo esto, o sea, tiene que existir una coherencia de la que luego hablaremos a la hora de lanzar una marca muy importante, porque tú te estás desnudando, te estás exponiendo delante de muchísima gente que no conoces, no puedes tener una propuesta de valor incoherente, no puedes lanzar algo porque me gusta, ay, qué bonito es, más ilusión, las ganas son muy importantes, también hablaremos de las ganas y de la pasión, ingrediente fundamental para todo esto, si no, los que emprendemos estamos un poco, tenemos un puntito de locura importante, porque aventurarse a algo así, más en un mercado como es España, mercado tradicional, con una mentalidad todavía no muy avanzada en el emprendimiento, por eso hablo de ese puntito de locura, por eso las ganas es una parte fundamental, entonces bueno, Blue Jeans es esto, al final lo que tratamos es de invertir en uno mismo con el objetivo de consumir menos y mejor, es una filosofía de vida, aquí vais a ver un poquito en el siguiente vídeo que os voy a poner, que dura dos minutitos y poco, es un reportaje que nos hizo Antena 3, que sintetiza bastante bien cómo produce la, cómo es una producción tradicional de jeans y cómo lo hace Blue Jeans, lo hacemos con láser, ozono, programamos por internet, oye, pues queremos que este vaquero tenga esta ruguita aquí o que esté más desgastado aquí, bueno, pues en vez de utilizar la piedra, como la utilizan en tantos países, durante horas y horas, se desprende indigo, sustancia tóxica, ya respiras sustancias tóxicas, estás así, repitiendo este movimiento durante aproximadamente 20 minutos por par de jeans, pues todo esto lo hemos sustituido a través de nuestro proveedor de confianza que se llama Yanología, que son unos cracks y han inventado una máquina que sustituya cada parte contaminante del proceso de producción de los jeans. Os cuento todo esto para luego contaros y hablaros de emprendimiento y de marcas sostenibles, pero quería un poco hablaros de esto primero para que entendáis. Os voy a poner el siguiente vídeo para que os quede todo un poquito más más claro. Espera, no sé qué estoy haciendo, no me va el ratón. A ver, ahora, perdonadme. esta falda que es más convencional, utilizamos la tecnología para mejorar la vaquera convencional. Ah, bueno, pues teníamos pendiente que Bea nos demostrase cómo es posible que para producir tus prendas gastes un 80% menos de agua que para producir una prenda vaquera convencional. porque utilizamos la tecnología para mejorar todo el proceso de producción. Para el desencolado generalmente se lavan y se utilizan cientos y cientos litros de agua y en vez de eso nosotros que generalmente se hace produciendo detergente, lavándolo con químicos y hay un gasto energético brutal de químicos y de sustancias tóxicas se hace a través del ozono y conseguimos reducir por prenda generalmente en esto son 25 minutos y se suele hacer en 4 o 5 minutos aproximadamente. Luego queremos conseguir el tono del vaquero que nos gusta, ese desgastado y para eso hay que lavarlo con lavadoras tradicionales como las que tenemos en casa un poquito más grandes y se utilizan ya le digo 80 litros de media de agua por pantalón. Entonces todo este consumo de agua generalmente se desperdicia y nosotros lo que hacemos es reutilizarla y reciclarla a través de una máquina tiene unas membranas que actúan como un colador para que me entendáis en este colador arriba se quedan todas las bolitas o todos los hilos de tejido sobrante y abajo se filtra el agua reciclada eso se vuelve a reutilizar y volvemos a empezar. No se desperdicia ni una gota de agua no se desperdicia absolutamente nada aparte del agua porque el vaquero dentro de la industria textil que ya es altamente contaminante es la prenda que más gasto energético tiene. Para cada una de las etapas de producción del vaquero se ha inventado una máquina y cada una de las máquinas sustituye una de las partes contaminantes dentro de la producción entonces si para lijar la prenda se tiran alrededor de 25 minutos con piedra para conseguir el efecto de lavado que queremos la ruguita que queremos el efecto doblado de las rodillas para eso se hace con láser se programa a través de un programa informático lo que queremos y directamente hay una máquina que como magia te va traduciendo en un pantalón todo lo que queremos conseguir a través del láser. Escuchándote nos preguntamos ¿por qué no se fabrican vaqueros con esta tecnología? Porque es costoso porque exige de un conocimiento técnico importante y porque no siempre tienes la facilidad a nivel volúmenes de producción sobre todo para marcas pequeñas de poder enfrentarte a esta forma de producción tan innovadora. El hecho de que veamos en una etiqueta hecho con algodón orgánico o hecho con un material sostenible ¿eso nos garantiza esa sostenibilidad de la prenda? En absoluto tenemos que ir un poquito más allá no solamente tenemos que hablar de tejido y de la procedencia de esa fibra sino también del proceso de producción a veces esa parte de después del cómo se produce es más contaminante que el propio tejido con lo cual tenemos que ahondar mucho más y profundizar sobre esto. Bueno y vosotros controláis lo que contamina una prenda a través de un programa informático. Lo que hacemos es comprobar es como un examen oye ¿qué notas hemos sacado en agua en energía en consumo en tiempo y en salud de las trabajadoras? Entonces sobre eso vamos haciendo diferentes desarrollos hasta que obtenemos realmente la prenda menos contaminante. Bea es de los trabajadores que al final son los primeros ¿no? En una industria como es la textil y más en la fabricación de los vaqueros están expuestos a innumerables enfermedades respiratorias además de las enfermedades de traumatología de huesos. Ese impacto de los trabajadores es fundamental es el recurso fundamental que tiene nuestra empresa sin ellos y sin el cuidado y el mimo con el que hacen cada una de las de las partes de producción tanto patronaje como confección como prueba de tejido como todo sería imposible hacer un buen trabajo. Bueno pues ojalá otras empresas sigan vuestro ejemplo. Bueno nosotros tratamos de apostar por el trabajador la transparencia y la producción local. Un poco para situaros que veréis el vídeo antes de nada sobre todo porque cuando todo avanza y la empresa pues ya es de verdad como yo digo no es que bueno pues ya voy a montar algo chiquitito tal pasan este tipo de cosas y todo se hace muy grande y al final medios de comunicación y te preguntan sobre diferentes áreas muy distintas y todo tiene que tener como os he dicho una coherencia. Esa palabra para mí es una de las más importantes a la hora de emprender. Vale vamos a continuar con más más en profundidad con perdón Sara. geanología como jeans no logía geanología fenomenal bueno para para emprender os voy a contar mi caso como os he dicho que no es la biblia os voy a dar como cuatro cuatro tips fundamentales que considero importantes en muchas ocasiones mucha gente tiene clara qué idea te quiere quiere llevar a cabo y muchas otras no lo tienes claro no lo tienes claro y simplemente vas construyendo esa idea en mi caso el primer paso es oye piensa y habla que es básicamente lo que os he puesto aquí reflexiona y comparte tu idea cuando empecé a cuando empecé con blue jeans no sabía que yo sabía que quería emprender pero no sabía qué quería hacer en concreto y fui construyendo la idea fui diciendo vale tiene que ser algo con lo que yo tenga experiencia mundo de la moda ¿por qué? pues porque vas a tener más pasos avanzados tan sencillo como eso dos tiene que ser algo que hable de actualidad que está de actualidad y que vaya con mis valores y que yo tenga ganas y conocimiento para poder hacerlo que es importante para mí ahora sostenibilidad pero sostenibilidad real y ahí dije vale la prenda que más contamina como os he comentado antes en el mundo de moda son vaqueros fenomenal y además hay un hueco en el mercado importante que une con el punto dos sí, sí lo hay fenomenal y te quedas en casa diciendo vale se me ha ocurrido una idea estupenda ¿por dónde empiezo? que esa es la siguiente por eso piensa reflexiona muy bien no tienes por qué encontrarme inspiración en el momento uno comparte la idea cuando ya sabía lo que quería hacer en mi caso leí un libro muy interesante de un autor japonés que se llama Gaika Wasaki que se llama El arte de empezar ¿os lo recomiendo? absolutamente o sea a mí me ayudó una barbaridad El arte de empezar de Gaika Uy se escribe Gaika Wasaki en este libro uno de los primeros tips que daban y que me encantaría compartir con vosotros es que hables que les cuentes a la gente lo que estás pensando que compartas tu idea porque lejos de la gente a veces dice no porque se me ha ocurrido una idea estupenda me la voy a callar no voy a hacer que me la roben esto es como todo o sea muchas veces tú puedes tener la idea pero la forma de hacerlo el know-how es súper distinto a cómo lo haría otro y es muy importante de inicio que tú compartas la idea con primos amigos familia quien sea en mi caso además de esto hice reuniones de grupo de gente random de gente que no conocía les pagué un dinerito para mí era una inversión ¿por qué? porque les preguntaba ¿os cuesta encontrar vaqueros? cosas generalistas ¿no? para ir construyendo para saber si tendría esto sentido o no a esto me refiero con lo de comparte tu idea me ayudaron muchísimo de hecho uno de ellos me habló de llanología yo no les conocía fijaos hasta qué punto me ayudó mira se me pone hasta los pelos de punto te lo prometo cuando lo he contado a lo que voy piensa y habla reflexiona y comparte para mí es paso uno absoluto absoluto en el segundo punto en estas reuniones de grupo en mi caso me hicieron reflexionar muy mucho sobre si había un nicho de mercado para mi idea y si había mucha competencia o no o sea es decir existe el hueco en el mercado para esto existen personas que les cueste encontrar vaqueros sostenibles hay gente que busca ropa sostenible o no saben dónde buscarla o directamente no interesa o tantas preguntas ¿no? pero es muy importante que la idea en la que estéis la que estéis pensando tenga un nicho de mercado que esté lo menos cubierto posible es como todo cuantos menos hay más posibilidades de éxito tienes o así lo considero sobre todo si tienes una propuesta de valor que lo uno con el siguiente punto interesante es decir tienes que tener algo diferenciador algo distinto que no consiste de repente en inventar oye que si sois capaces inventar me lo invento pues no sé el megaproyector que x no lo sé me lo invento fantástico pero que muchas veces en lo más sencillo está lo más en las necesidades más sencillas están las mejores ideas lo que pasa que que tiene realmente que ser algo distinto en mi caso esta parte tecnológica era la distinta era oye te vas a comprar unos vaqueros sin más te vas a comprar unos vaqueros en los que te decimos cuánto ha consumido tu prenda cuánto tiempo hemos tratado en hacerla lo que hemos ahorrado quién la ha fabricado ya os contaré pero el consumidor está muchísimo más informado de lo que pensamos todos o sea es brutal el acceso a información que tenemos el producto en sí mismo tiene que tener tiene que ser consistente tiene que ser potente y no es que tenga que tener un diseño mira yo voy vestida de blue jeans de arriba abajo menos el top no o sea son básicos pero porque yo he visto neutra y yo considero que que lo neutro es lo que puede llegar a más de de mis a la mayor parte de mis clientes entonces no hay que de repente inventarse bueno pues voy a hacer el patchwork de la vida yo que sé luces cámaras de acción no o sea coherencia vuelvo a lo mismo esa palabra con la que quiero que os quedéis esta tarde que para mí es muy importante el tercer punto a la hora de emprender de emprender o el tercer tip es fórmulate objetivos prudentes y calendarízalos ¿por qué? porque una de las cosas que más nos cuesta a la hora de empezar es ¿por dónde empezamos? vale genial tengo una idea brutal me encanta he visto que tiene sentido en el mercado es diferente pero ¿por dónde empieza? por eso os decía que es importante que tenga relación con algo que sepáis el que ya hayáis tenido trayectoria o si no la habéis tenido no pasa nada pero pero si es importante que día a día nos marquemos objetivos prudentes no de repente hacer un plan de negocio esta semana pues mira es que probablemente no te dé tiempo ¿sabes? o sea y no sepas por dónde empezar entonces calendariza objetivos y y haz números prudentes pero haz números aterriza a lo que te va costando todo mídelo 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 números 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 porque si no sabéis lo que va a pasar que va a ir así o sea si los números no salen por mucho que nos encante la idea y sea fantástica lamentablemente morirá como tantas otras empresas que han nacido y se han ido o ideas que han nacido y se han ido por lo tanto haz números prudentes no de repente no en este mes tenemos que crecer un 400% en agosto es que mira la gente está de vacaciones tenemos que ser prudentes tenemos que ser coherentes y la cuarta que para mí es la fundamental pasión ganas y muchas horas o sea es así los emprendedores la gente se piensa que estamos de vacaciones todos los días porque de repente nos ve un día trabajando en la playa pero nada que ver o sea esto es tienes que estar enamorado de tu proyecto tu proyecto es tu bebé tienes que tener las ganas inmensas de diferenciarte de comerte el mundo de transmitirlo de también se me ponen yo como lo estoy viviendo de porque al final miras atrás y dices Juan han pasado pues tres años pero que tres años cuántas cosas han pasado bueno dos años y pico cuántas cosas han pasado del inicio que les dije a mis padres papá que me voy a Sara para como decía mi padre vender váteros por internet a la hora pues pasan cosas si lo haces bien y es gratificante y se puede conseguir se puede conseguir pero pasión ganas y muchas horas mucho trabajo muchas ganas también de equivocarte porque te estás equivocando todos los días porque te estás enfrentando a aspectos del negocio que no tienes ni idea porque yo era estrategia pero de repente yo me acuerdo con toda la parte de las cajas y el transporte que yo decía que me hablan de unas cosas pero que bueno unas cosas para la medición de las cajas el peso el tipo de transporte que luego os hablaré de ello como quería que fuera eco pues mil cosas de logística que yo no tenía ni idea mil cosas de de e-commerce que yo no tenía ni idea porque es un negocio online aunque también tenemos un showroom en Madrid en el que la gente puede venir a probarse pero es online entonces yo toda mi experiencia la había hecho en gestionando tiendas ¿has levantado la mano? perdón ah vale que podéis levantarla entonces estos cuatro pilares para mí son fundamentales son cosas muy sencillitas o sea no es pero creo que es importante esto importante muy importante aquí por ejemplo la definición de mi público objetivo estas son clientas reales ¿qué edad tienen? pues quiero que esté centrado aproximadamente en torno al setenta y pico por ciento entre los veinticinco y los cuarenta y cinco ¿qué les gusta hacer? ¿cómo son mis clientas? ¿qué intereses tienen? ¿les gusta el arte? ¿les gusta viajar? ¿son más de hacer retiros espirituales? yoga, pilates ¿cómo son? hay que conocer al cliente tiene que tener un nicho de mercado determinado calendarizar esto es un ejemplo de calendarización de acciones de redes sociales que tenemos en Blue Jeans que tengo con Cayetana con la persona que que me ayuda en en todo esto oye pues tener muy detallado pues hoy vamos a publicar esto mañana lo otro queremos transmitir y hacer push en esto mañana lo otro ¿cuántos días publicamos? ¿en qué horas? porque no es lo mismo publicar por la noche que por la mañana no es lo mismo publicar un lunes que publicar un domingo todo esto tiene detrás muchas cosas ¿no? costes fundamental ¿qué costes variables tenemos? ¿qué costes fijos tenemos? ¿cuál es la inversión en relación a la rentabilidad que estoy obteniendo? o sea hay mucho detrás más allá de ¡qué guay! me apetece montar una marca de vaqueros entonces dime aproximadamente unos 15.000 euros de inicio no era no quería aventurarme algo arriesgado sin saber cómo funcionaba de inicio te hablo de una primera colección luego fue creciendo y todo fue mayor de inicio yo no quería por eso quería un negocio online me pareció importante la parte de reducción de costes fijos de no tener un local de no tener que pagar luz agua tal era importante la reducción entonces fundamentalmente fue la inversión en tejido y en el proceso de producción que también fue una lucha porque claro de inicio produces poquitas cantidades o sea me dijeron no en llanología hasta que hasta que me presenté literalmente paterna en Valencia les conté mi vida en verso les traté de 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 que que quería hacer cual era mi proyección el forecast de números en fin o sea una presentación consistente y me dieron la oportunidad de producir poquitas cantidades porque porque es un hándicap para las empresas de moda que se quiere lanzar que nos piden cantidades impresionantes impresionantes perdón ah vale entonces esa fue la la inversión inicial fundamentalmente en tejido en en proceso de producción personal evidentemente para hacer todo esto y luego más tarde en toda la parte de publicidad digital que fue importante a la hora de comunicar fueron 15.000 euros en la primera campaña sigo produciendo bueno en Paterna fue donde yo conocí Ayanología que ellos están allí y ellos me dieron me ayudaron a encontrar porque ellos producen para los grandes hacen colaboraciones con los muy grandes me dijeron que a menor tamaño ellos podían ayudarme a producir pequeñas cápsulas como se llaman las pequeñas cantidades con otros subproveedores que tenían sus máquinas entonces en este caso yo empecé a producir en Albacete toda la parte de la lavandería y a cortar y confeccionar en Valencia pero la gente que tenía las máquinas que es la gente que a mí de alguna forma eran más importantes porque tenían esa tecnología está en Albacete y a día de hoy sigo con ellos ahí porque en Madrid no existe ningún proveedor que tenga esta maquinaria entonces corto y confecciono el tejido porque la prenda primero hay planchas de tejido gigante se corta con láser después de eso se tiene que coser y después de eso hay que lavarlo para conseguir el tono del vaquero que queremos y la parte de la lavandería donde se consume donde entra la tecnología entonces ellos tienen esta maquinaria al subproveedor en Albacete que es donde yo donde yo produco la de esa parte y a día de hoy sigue siendo así ¿tenido más preguntas? genial vale ahora os cuento en mi opinión ¿qué de diferente tiene lanzar a una marca fast fashion? genial me encanta que la gente tenga preguntas claro pues esta pregunta me encanta porque me lleva a un momento con mi padre muy bonito me mandó la foto en diciembre de cuando registramos la marca contestando a la pregunta de ¿cómo se llama? Noe hola Noe contestando a la pregunta de Noe lo primero que hice es sí fue registrar la marca de alguna forma es como formalizar que quieres empezar con algo o sea que sí fui al registro de patentes y marcas de la Comunidad de Madrid que está en Azca al lado del corte inglés de castellana y registré la marca porque la tenía clara leí mucho también el libro de Gai Kawasaki que os he dicho sobre oye ¿qué nombre le pongo? y dije bueno yo quiero vender el Made in Spain los españoles hablamos fatal inglés como se dice pantalón vaquero en inglés blue jeep como lo diría un español blue jeep así o sea literal luego leí el libro de Gai Kawasaki que los nombres más sonoros de marcas empezaban por B y tenían dos sílabas y dije allá que me voy o sea que Noe sí lo primero que hice fue registrar la marca es importante hay un proceso además largo después de esto hasta que te la validan comprueban si tienes una marca por ejemplo Indigo era un nombre que me gustaba mucho porque es la tinta de los vaqueros pero Indigo había un restaurante no sé dónde había una clínica de fisioterapeuta no sé dónde entonces todo este estudio a la hora de de registrar la marca lleva tiempo lleva tiempo así que hay que hacerlo con tiempo y es un primer paso potente para empezar yo lo hice así empecé por eso ¿alguna pregunta? solo no me lo puedo creer hablo tanto perdón vale gracias Sara bueno lanzar una marca fast fashion versus lanzar una marca sostenible esperad quiero que me digáis la primera palabra que se os viene a la cabeza cuando hablamos de sostenibilidad o pensáis en sostenibilidad ecología vale estable vale vale duradero duradero vale desarrollo vale a una reciclado fenomenal medio ambiente y salud de acuerdo vale generalmente cuando yo misma uniglo equilibrio planeta me encanta porque pasa lo que yo misma experimenté cuando en las reuniones de grupo y yo misma pensaba asociamos directamente la sostenibilidad a la parte medioambiental y es cierto y es cierto pero la sostenibilidad tiene tres dimensiones muy muy potentes igual de importantes medioambiental social económica uno de los puntos diferenciales de Blue Jeans que quería que tuviera Blue Jeans es que no hablara de sostenibilidad simplemente medioambiental de utilizar algo orgánico o materiales reciclados sino que también fuera sostenible de forma económica y de forma social quería hacer vaqueros con diseño quería hacer vaqueros que no costasen un pastizal porque al final lo sostenible de forma involuntaria muchas veces lo relacionamos con gastarnos en unos vaqueros 300 euros porque tiene que ser caro tú tienes que justificar ese precio pero uno de los puntos que quería era pues mantener esas tres dimensiones de la sostenibilidad que es importante vale voy a hacer lo mismo que con lo de emprender voy a dar los cuatro tips que a mí me han me han servido dentro de una marca sostenible tened en cuenta que en el caso de marca sostenible el consumidor te elige y está informado y exige responsabilidad o sea el consumidor que va a buscar una marca sostenible y en general todo tipo de consumidor está informado lee ya lleva un estilo de vida determinado consume X producto de belleza se va de una forma determinada de viaje vista de una forma determinada con lo cual respetar mucho al consumidor y escucharle mucho y que esa responsabilidad la sumamos porque no es igual que lanza bien no da igual la historia al final el consumidor te elige o sea es importante la coherencia que tanto os he repetido hay que ser coherente o sea tú tienes que utilizar desde una materia prima sostenible es decir algodón orgánico recolectado a mano libre de pesticidas fertilizantes materiales reciclados como es nuestro caso nosotros recibimos vaqueros que nos donan la gente de otras marcas quitamos fornituras y laturas reciclamos en fábrica el tejido y hacemos nuevos jeans o sea la materia prima tiene que ser tiene que ser sostenible pero pero el proceso de producción y lo que viene después también el transporte tiene que ser sostenible no vale de nada yo busco una forma tal y de repente lo monto en un avión o lo monto en barco y consumo no sé cuánto de gases tóxicos etcétera etcétera entonces el transporte también tiene que ser sostenible el packaging la imagen de marca que es imprescindible tiene que ser también eco tienes que bueno pues unas cajas de cartón crack una etiqueta determinada de papel cera o de semilla o bueno que todo tiene que tener una coherencia eso me me refiero con coherencia que no solamente el producto tiene que ser sostenible sino todo lo que envuelve al producto tiene que serlo también transporte para calle etcétera se mide se mide el CO2 que consumen tú al final esperas más tiempo para para ocupar en mi caso el transporte es con con coche porque transportamos a nivel nacional o sea mandamos a nivel nacional solo entonces esperamos un poquito más de tiempo a que haya envíos suficientes como para llenar esa furgoneta por ejemplo todo ese tipo de cosas o sea optimizar los recursos no gastar por gastar de acuerdo a la transparencia ¿no sabéis lo que agradece el consumidor? la trazabilidad información sobre la trazabilidad del producto oye me ha costado el tejido esto ponerlo llevarlo a fábrica me ha costado esto producirlo esto el corte esto la confección esto la lavandería esto o sea tener muy medido la trazabilidad del producto es fundamental porque luego va a hacer que tengas opiniones de clientes satisfechos que generen esa seguridad a la hora de comprar lo más difícil de una marca sostenible es darse a conocer o sea cómo llego yo a la gente cómo me diferencio y cómo hago tener mi primera venta que yo aún la recuerdo que venía de Elche de Alicante nunca se me olvidara entonces cuando tienes esta trazabilidad y transparencia con tus clientes ellos comienzan a apostar por ti se creen lo que les estás diciendo no es simplemente palabras hechos entonces esa transparencia me parece fundamental y luego comunicación y medición considero que hay que saber comunicar muy bien hay que saber decir quién somos cómo somos cuál es nuestra propuesta de valor diferencial y sobre todo medir el impacto lo que os decía vale bueno aquí comunica posiciona tu marca conócela y tal os voy a poner un poco algunos de de las colaboraciones que hemos hecho colabora también con marcas sostenibles te va a ayudar a seguir escalando yo por ejemplo a sala la conocí colaborando con una marca sostenible más tarde te llegan otras cosas escribe un blog acompaña tu marca de esa esfera que el cliente espera de ti ¿me estáis entendiendo? que no tiene muy perdón está muy fuerte así es cuando cortamos el tejido empezamos a cabezer de forma orgánica en revistas podcast adidas apostó por nosotros para si tienes coherencia en el negocio si tienes Forbes nos dio un premio sobre uno de los siete proyectos de éxito en pandemia o sea voy a beber agua no pasará pueden pasar cosas esto ha nacido en una habitación en mi casa es real no somos tampoco nadie pero somos mucho para mucha gente que nos valora y nos quiere y mucha gente nueva que nos conoce lo que os decía comunica comunica darte a conocer es súper importante aparecer en podcast de gente que dices pues si tienes nada más que tienes suscriptores o tienes nada más que 30 visualizaciones da igual es que son 30 posibles clientes que pueden ser de tu nicho da igual o sea da igual es que tengo como tengo ahora 5.500 seguidores en Instagram o 6.000 me da igual o sea me encantaría tener más claro pero la calidad es lo importante siempre bueno aquí apariciones en radio etc medición e impacto la primera noticia que fue nunca se me olvidará una aparición en la revista el que ponía de Inditex a crear su firma de jeans sostenibles tal yo estaba te lo juro en la oficina con el equipo que somos 6 y recibí un anuncio de una de mis mejores amigos o sea un anuncio en WhatsApp que me decía veas apareció aquí y yo no lo sabía o sea es real luego sí que han pasado cosas a raíz de eso porque el primer push es importante ¿no? pues hemos colaborado con el lanzamiento del primer vehículo eléctrico de Porsche hemos sido la marca que vestía Pilar Rubio en sostenibilidad hemos hecho la colaboración con Adidas todo esto ha pasado ya te digo de forma orgánica pero a raíz de esa primera apuesta mandé una nota de prensa es cierto a agencias de comunicación informándoles de quién era Blue Jeans cuál era la propuesta de valor eso sí que lo hice me parece importante mandar una nota de prensa oye somos estos pero ¿no? ¿perdón? ¿y trabajas con alguna empresa de comunicación? pues lo he hecho lo he hecho actualmente desde hace un año y medio no no porque antes de que pasara esto tenía una persona que trabajaba en comunicación y y bueno pues íbamos trabajando tal pero después empecé con una agencia de comunicación pero al final eran costes fijos volvemos a lo mismo que como nos estaba pasando de forma orgánica de alguna forma era como no estoy viendo la rentabilidad invirtiendo en esta agencia de comunicación versus pues eso rentabilidad versus inversión no lo veía y lo eliminamos pero sí que lo probé lo probé como seis meses sí sí claro ay qué bien me alegro y de la nota de prensa que os digo que envíe que me parece importante una nota de prensa es un pdf en el que muestras el catálogo de tus productos tu historia tu propuesta de valor y tu web y ya está y ya está es que realmente de verdad ha sido así con mucho trabajo detrás por supuesto pero bueno ahora os digo en exclusiva que nos han bueno hemos hecho una colaboración con IFEMA muy bonita que verá la luz en septiembre o octubre y los he recibido en nuestras oficinas chiquititas humildes y todo sigue creciendo desde ahí ¿algo más? vale medición impacto paso muy rápido Sara es importante saber cómo obtengo los usuarios toda esta parte del análisis del negocio online es fundamental lo que os decía antes ¿por dónde nos vienen las ventas? nos viene por social media nos vienen directamente a través de la web nos viene a través de una búsqueda orgánica ¿de qué países? ¿cuándo acceden los usuarios? pues por ejemplo a última hora del día primera todo esto es fundamental mirarlo ¿pero la venta decide de qué países vender un nivel mundial ¿no? no esas son visitas perdón visitas de la web no ventas en el caso del acceso porque hacemos envíos nacionales solo pero es cierto que hay países que nos han escrito por Instagram de Estados Unidos Croacia Rumanía Alemania Inglaterra creo que ya y querían X prendas y se las he mandado por fuera o sea he ido yo a la agencia de transporte literalmente y lo he enviado o sea que que esto son visitas de la web vale importante saber tu ranking de productos y pues qué productos se vende más la venta viene por móviles por ordenadores toda la parte de análisis ¿vale? fundamental cuántos usuarios hemos tenido la tasa de conversión lo que os decía cuánto tiempo reducimos versus la tecnología tradicional pues con el láser 20 minutos por unidad versus 10 horas por unidad que es una barbaridad para conseguir el color de la prenda con el ozono para toda la parte de que los jeans queden blanditos y queden cómodos 5 minutos versus 30 todo de lo que ya hemos hablado no me quiero repetir así es como medimos cada uno de los prototipos que hacemos tenemos como un semáforo un sistema de medición verde-naranja amarillo o sea verde-naranja-rojo en el que nos dice pues según el consumo de agua energía y según las horas empleadas el consumo de químicos perdón esta prenda tiene un impacto positivo tiene un impacto medio tiene y así es como vamos mejorando y ya está he corrido de repente perdonadme y esto pues eso es un diálogo un debate abierto si me queréis seguir preguntando y gracias espero que os haya resultado interesante pues miles hasta que nos echen de aquí gracias gracias Bueno, la sostenibilidad total. Es a día de hoy imposible, es que no existe. Sería mentiroso si os dijera que bullying es sostenible 100%, pues no. No se puede, ojalá se pudiera. ¿Cómo lo hacemos? Contando lo que te he dicho antes, informando, transparencia, trazabilidad, escuchando a nuestros clientes, observando y comunicando sobre todo. Lo que os he comentado, para mí es la clave. Al final estamos en un constante aprendizaje y desarrollo a nivel de todo. Y es importantísimo diferenciarse y comunicarlo en nuestra comunidad, en nuestras redes sociales. Escribimos un blog, asistimos a markets con una serie de compañeros de otras marcas, asistimos a ferias, asistimos a conferencias. Darnos a conocer, que es lo más importante. Y que el cliente pruebe nuestro producto, por supuesto brindando una atención al cliente post-venta impecable. También nos equivocamos. Ha habido clientas que nos escribían, oye, es que se me ha caído un botón. Oye, pues evidentemente rápidamente te recogemos el paquete, te lo cambiamos o te damos una prenda nueva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Coherencia, diría. Transparencia, diseño, tecnología, confort y comunicación. Sí, pero yo lo vi como una fortaleza. Ya, pero... Conozco a muchos compañeros con los que he empezado o ya llevaban antes y han cerrado es complicado no vamos a negar estamos en un mundo en el que tampoco podemos hacer nada porque la sociedad avanza la forma de vida también entonces creo que simplemente nos queda intentar hacer las cosas lo mejor posible ser coherentes, avanzar y no luchar ni frustrarnos contra elementos externos si hay un momento dado en el que no podemos continuar pues como han hecho otros compañeros a los que admiro muchísimo parar estar satisfecho con lo que has hecho con lo que has aprendido y seguir de forma individual que sobre eso sí que tenemos el control con esa filosofía de vida y de consumo ¿no? 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 Sí, es que eso es fundamental, gracias. Eso es fundamental, al final si uno no cree en uno mismo y en su idea, es muy complicado defenderla después, escuchar, aprender, no frustrarse, porque hay muchos nos de inicio, hay mucha gente que no cree en tu proyecto, pero es normal, lo desconocido no suena incertidumbre, muchas veces, lógico, pero ser fiel a tus valores, a uno mismo, suena muy happy flower, pero es que para mí es fundamental y es parte de lo que conserva esa pasión y ganas en el largo plazo. Me has hecho la pregunta y otra vez. Gracias por esta pregunta. Yo creo que la felicidad es una mezcla de muchos factores, no sé si soy más feliz que antes, porque soy de las que pienso que cada etapa te transmite X cosas que te hacen feliz, sería hipócrita si dijera que mi etapa en Zara, Loebio, Grupo Gorte Fiel, que también estuve en compras, no fue feliz porque lo fue, aprendí, cubrió un momento de mi vida, como dice una muy buena amiga mía, somos circunstancias y simplemente mis circunstancias cambiaron. Lo que sí te puedo decir es que ahora mismo me siento mucho más realizada, eso sí te lo puedo decir, porque es impresionante como ver que algo que está aquí, de repente, como me pasó el otro día, hay una persona por la calle que lleva tu chaqueta a la larga y te quedas como que me acerqué, o sea, literal, pero es que fue así, encima vivía al lado de mi casa, o sea, bueno, estas cosas que nos pasan en la vida, y por eso te digo que no sé si más feliz, pero más satisfecha y más realizada sí que me siento, es brutal esa sensación, o sea, de verdad. Genial. Gracias. Genial. 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 sostenible exige mucha más exigencia barra la redundancia y que esto hila con que tienes que ser coherente en el 360 no solamente con el diseño, materia prima, el proceso de producción sino también con el transporte, con el packaging, con la forma de comunicarlo, entonces diría que eso y el ser realmente diferente, no habla de la sostenibilidad como todo el mundo habla, algo orgánico, tejido reciclado, hablar de algo más dentro de la sostenibilidad. Gracias. Gracias a ti por venir. Muchas gracias por invitarme. Y a las que estamos desde casa ya cerramos y bueno, ya os ha dejado aquí toda la info. Sí, sí, sí. Cualquier dudita la podéis escribir, seguirla y que gracias por venir. Claro que sí, gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer y lo he dicho, cualquier duda, me escribís, nos escribís por redes, porque quiero que nos sigáis todos ya. Muchísimas gracias. Y que ha sido... Muy bien. Gracias chicas. Gracias. 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 Gracias.